¡No! ¡Me mató a un chico de tío! ¡Lo mataron! ¡Ayuda! ¡Ya basta, Freezer! ¡Me mató a un salvaje! ¿Dónde está usted? ¡Tío, chico! ¡Lo mató a este salvaje! ¿Lo mató? ¡Sí! No puede serlo, chico. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Bahú! ¡Yo no tengo nada con los... con esos! ¡Yo no tengo nada de... ¡Uy, selvaje! ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! ¿Pero cuántos son? ¡Jesucristo! Y encima me viene el gordito. ¿Qué es eso? Voy con usted, Luchi. ¡Juntos, juntos! ¡Muy!